La 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 Fijaros en el siguiente problema para complementar un poco lo que hemos visto. Me dice que sea U un vector que depende de K de la siguiente forma en su segunda coordenada y su primera coordenada es conocida menos 3. Me dice que calcule K de forma que apartado A. En principio son apartados totalmente independientes. Dice que sea ortogonal a v. Esto lo hemos visto ya. Para que u sea ortogonal o perpendicular a v, tiene que ocurrir que formen 90 grados. De manera que el coseno de 90 es cero. Recordamos que su producto escalar, entonces, tiene que ser igual a cero. De manera que su producto escalar, en este caso, sería menos 3 por 4, que sería menos 12. Recordad, primera componente por primera componente, más, en este caso, k por menos 6, que sería menos 6k. Y esto tiene que ser igual a cero. Una ecuación de primer grado muy sencilla. La resolvemos. Y lo que nos queda es menos 12 igual a más por menos menos. Esto que está restando pasa sumando, cuidado con los signos. Y este 6 que está multiplicando pasaría dividiendo. De manera que k nos queda igual a menos 12 entre 6. Ya lo hacemos de cabeza. Sería k igual a menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros. El apartado b, lo que nos dice, es que calcule k para que el módulo de u sea igual a 5. No tiene que ver con el apartado a. Entonces, el módulo de u dependerá de k de la siguiente forma. Recordamos la fórmula. Sería raíz cuadrada de que? Menos 3 al cuadrado. ¿Recordáis, no? k al cuadrado. Y esto me dice que tiene que ser igual a 5. Entonces me queda una ecuación con raíces que hemos visto también. Y así repasamos. Elevamos al cuadrado. Uno y otro miembro. Y me queda aquí 25. De manera que k al cuadrado será igual a 25 menos 9. Que es 16. Entonces k puede tener dos valores. k igual a 4. O k igual a menos 4. El apartado c nos dice que si somos capaces de calcular k de manera que u sea 5 veces el módulo de v. Si el módulo de u que hemos visto ya, que es 9 más k al cuadrado con su raíz, tiene que ser igual a 5 veces el módulo de v. Lo más sencillo que será calcular el módulo de v. Y el módulo de v será la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más menos 6 al cuadrado, que sería 36. Y me queda la raíz cuadrada de 52, que no da exacto. Entonces fijaros en que es lo conveniente aquí simplificarlo al máximo. Si repasamos esto, fijaros que 52 es 2 al cuadrado por 13. De manera que este 2 al cuadrado sale un 2 fuera y lo que me queda es raíz de 13. De las dos formas sería válido. Entonces, esto tiene que ser igual a esto de aquí o a otra cosa. 5 veces eso. Por lo cual, 5 veces eso será 10. Cuidado, el 5 si multiplica 2 ya no multiplica raíz de 13. Entonces, tendría que resolver esto, pero también lo sabemos resolver. Elevamos al cuadrado ambos miembros y lo que me queda es 9 más k al cuadrado igual a... No olvidamos de elevar al cuadrado el 100 y aquí me quedaría 13. Si lo hubieras hecho con 52 sería exactamente igual. Entonces, lo que me queda es que k al cuadrado tiene que ser igual a 1300, hacemos el cálculo rápido, menos 9, k al cuadrado es igual a 291. Y ahora k sería raíz cuadrada de 1291 más menos raíz de 1291. Y ahora vamos a ver si el D tiene solución. Me dice, el vector u sea ortogonal a v y de módulo 5. Habíamos llegado a la conclusión de que si k era igual a menos 2, si no recuerdo mal, ¿no? Que el vector menos 3 menos 2 era ortogonal a v. Pero, recordar que si yo tengo, por ejemplo, el vector v, nos imaginamos que estuviera aquí y el menos 3 menos 2 es ortogonal, es simplemente que forma 90 grados. De manera que cualquier múltiplo de este también seguirá formando 90 grados con v. Con lo cual, esto lo que nos da es un vector, pero en verdad hay una colección x por 3 menos 2 infinita de vectores que siguen siendo ortogonales a v. Y x simplemente será positivo o negativo y me marcará si siguen en el mismo sentido de u o sentido contrario. Pero siguen teniendo la misma dirección, con lo cual siguen siendo ortogonales. Entonces, este tipo de vectores serían menos 3x menos 2x, siendo x cualquier número real, tanto positivo como negativo. De manera que fijaros, si la condición para que sea ortogonal a v es esta y además nos piden que el módulo valga 5, entonces tendremos que hacer, el módulo sería la raíz cuadrada de menos 3x al cuadrado más menos 2x al cuadrado. Y esto tiene que valer 5. Entonces resolvemos esto, elevamos al cuadrado aquí y aquí y lo que nos queda es 9x al cuadrado más 4x al cuadrado igual a 25. Es decir, 13x al cuadrado igual a 25. Vamos cogiendo la calculadora, x al cuadrado es igual a 25 partido de 13. Y esto nos da 1,92, ¿no? Y ahora, la raíz x sería la raíz cuadrada de 1,92. ¿Cuánto da esto? 1,38. Y eso es x, pero el vector sería menos 3x menos 2x. Es decir, sería menos 3 por 1,38, me decís cuánto da, y menos 2 por 1,38, menos 2,76. Entonces, este vector tiene módulo 5, lo podéis comprobar, y es ortogonal a v también. Entonces, fijaros, si nosotros representamos v, el vector 4 menos 6, nosotros vamos a comprobar que efectivamente los vectores que hemos calculado gráficamente cumplen esas condiciones. En el apartado A, como decíamos, el resultado nos daba menos 3 menos 2, ¿no? Nos vamos para aquí, estamos seguros de que estamos marcando la herramienta vector, nos vamos aquí, marcamos esto, y nos vamos al menos 3 menos 2, que sería este, ¿estáis de acuerdo? ¿Vale? ¿Veis que forman 90 grados? Vale, pero no solo este forma 90 grados, aquí se ve mucho mejor, sino cualquiera que tenga esta misma dirección, que es lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, en el apartado D, lo vamos a intentar, era menos 4,16, menos 2,76. Veis como es también ortogonal, pero no solo es ortogonal, sino que además esto mide 5.